Música Nos encontramos pues en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral que ya lleva tres días tomado por los aspirantes independientes a diferentes candidatos principalmente Francisco Chavira quien aspira a la candidatura independiente por la gubernatura de Tamaulipas y también a Jicotencatl González quien pretende ser candidato independiente por la alcaldía de Ciudad Victoria tres días sin precedentes, esto es algo que no tiene precedentes el IETAM tomado y la verdad es que ahora ya el colmo instalados campamentos, instaladas pancartas y todo en protesta porque bueno pues en defensa de sus firmas y de su apoyo ciudadano el apoyo de los independientes y sobre todo Claudia, bueno lamentable la situación como bien lo refieres hasta mira, anafre, a ver si nos invitan a almorzar licenciada porque vamos a ver si le están haciendo la competencia a doña Chole que ya tiene años ahí en el caretoncito también de gordas ¿De plano se vio la necesidad de instalarse aquí ya con una anafre, con su casita de campaña? Lo que sea necesario para defender nuestros derechos como pueblo, como pueblo independiente ¿Usted por quién viene o en apoyo de quién señora? Ah, pues del partido independiente, aquí estamos para eso, para que nos den una respuesta ¿Apoyamos a licenciado? No sabe ni a quién apoyo, claro que sí voy a saber Al médico Jico, al médico Jico Sí, claro, cómo no voy a saber Ya ve que algunos se quejan, algunos de los acarredos y bueno, no sabía usted a quién viene apoyado, oiga Claro que sí sé, por eso estoy aquí Oiga, ¿ya comió algo? Ya, aquí hay, mire Ahorita llegan los elotes, la carne asada Ay, qué rico, ¿cómo ves? ¿Nos quedamos a almorzar? Nos quedamos a los elotes y la carne asada Vamos a pasar, ¿no? Bueno, esta es la sala de sesiones del Consejo Estatal Electoral que desde el viernes, pues los independientes prácticamente reventaron para evitar que se sesione en defensa del apoyo ciudadano de las firmas que ya tiene Jicotencatl por ejemplo, ya tiene más de 14 mil firmas ¿Firmas? Cuitláhuac No, Cuitláhuac no Bueno, iba por el PRD Francisco Chavira Francisco Chavira, que ya tiene más de 70 mil y que bueno, pues requieren de que el Instituto les respete estas firmas Ahora no salen ellos con que Chichita la bolsearon ¿Qué quieren? ¿Qué creen? Nos están proponiendo Nos están diciendo que no Que ahora van a escanear las copias de la credencial de elector Tengo un consejero, que no voy a decir el nombre que me pasó el dato Quieren escanearlas para pasárselas a los del PRI y cada firma que les dieron van a ir a ofrecerles una despensa con orgojos ¿Para qué? Pues para que no, ya que desistan y si no los van a ir a amenazar y los van a intimidar les van a ir a querer comprar la credencial de elector por un tiempo para que ya que se desistan de ustedes y nos quieren otorgar la constancia hasta el 22 de marzo y su servidor como ya como candidato a gobernador me tendría que registrar el día 23 de marzo al día siguiente tendría un día para planear mi campaña tendría un día para hacer todo en los 43 municipios hacer todo lo que es porque ¿Quién va a hacer un análisis una planeación cuando estás en la incertidumbre? Y luego miren, ya los conozco ¿Cómo son? Fíjense están actuando muy parcialmente y y así ¿Qué es lo que van a hacer? Me la van a negar para irnos a juicio y aquí como son tramposos van a retrasar todo un mes nos vamos a ir a la sala superior a otra instancia y les vamos a ganar pero voy a perder un mes y medio de campaña Es la primera vez que yo me acuerdo Es la primera ocasión que sucede esta situación Ahora si no pueden contar firmas ¿Cómo van a contar los votos? Señores Caray Obviamente queda como precedente pero puede ser también un auguro de cómo vendrá la jornada del 5 de junio pues imagínate con tanto partido y con tanto independiente Y obviamente ellos dicen que no se daña la imagen del YETAM yo creo que está más que afectada todavía no inicia el proceso constitucional están en el periodo de precampañas y ya está esto ¿Y esa foto para qué señor? Ah, perdón Son de Jico Gente de Jico o de Chavira De Francisco Chavira Es del Bronco Bronco Cuarta Región Sí Vamos a recapitular rápidamente Se instala este nuevo instituto electoral iniciaron con muchas el consejo inició con muchas pues discrepancias cuestionamientos muchos cuestionamientos son prácticamente todos nuevos Se le cuestiona a los consejeros que tengan ciertas afiliación o preferencia con algunos partidos políticos principalmente con el partido revolucionario institucional De ahí para acá ya viene una serie de cuestionamientos por las resoluciones porque el tribunal federal en la sala de regional en Monterrey les ha enmendado la plana en diversas ocasiones cuatro a favor del PAN La sala superior resolvió a favor de nuestros precandidatos resolvió a favor del partido aquí nacional resolvió de fondo el problema donde sí tenemos precandidatos donde sí tenemos precampaña y una vez más se demuestra la incapacidad de los funcionarios del DETAM nada más una cuestión digo con todo respeto para la gente que está manifestándose aquí en el instituto no hay que ser tan puerco tampoco o sea miren bien sucio está muy sucio está muy sucio digo totalmente acuerdo estar en su derecho pero no hay que ser tan sucio señores por favor porque también digo hay que ser respetuoso pues sí es un inmueble independientemente de quien encabece en estos momentos la autoridad electoral pues es un es un recinto que hay que tenerle respeto pues respeto oye por qué llamarlos a ustedes se portaron muy mal estas personas no no nomás para mantener hacer presencia para que no no sea muy conveniente a desbordar el apasionamiento así es entonces se han comportado bien hasta el momento sí y ustedes cómo se han portado también con ellos bien todo pues el grupo antimotines y personal de la secretaría de elementos de la secretaría de seguridad pública se encuentran desde el sábado están aquí resguardando las instalaciones y están en estos momentos aquí cuidando la escalera porque bueno pues se pretende que se haga una sesión extraordinaria en la parte de arriba en el piso de arriba y bueno pues están evitando que los independientes pues se suban la gente que viene apoyada a los independientes pues venga y pueda ocasionar el desbordamiento y es que las autoridades electorales en su incapacidad de dialogar y de de buscar una solución con los independientes han tenido que buscar una sede externa alterna una sede alterna para sesionar y bueno probablemente sea en este mismo edificio pero en el piso de arriba porque la sala de sesiones estará el presidente el presidente hay presidente digo yo digo no presidente elietam vamos o qué onda vamos a ver vamos a ver si hay presidente esta es la oficina de juan esparza hortir secretario ejecutivo no está seguramente ha de estar desvelado por tener que cuidar el changarro que no han podido aquí no yo creo que a lo mejor aquí en esta mesita van a sesionar el problema aquí Josué es que si ya vieron que les funcionó este tipo de protestas este tipo de así van a seguir y como la autoridad no le alcanza a la autoridad electoral no le alcanza no han tenido la suficiente liderazgo la suficiente capacidad para resolver este tipo de vicisitudes que se presentan en los procesos electorales pues imagina pues imagínate lo que les espera cuarto palazzo bueno no tenemos cuarto palazzo tienen chance todavía estas personas de arreglar la solución de pues buscar inmediatamente una solución inmediata válgame la redundancia para que se pueda llegar a un acuerdo y no caiga el instituto electoral obviamente en ese tipo de situaciones que dejan la verdad mucho que desear Claudia para terminar con este segmento con Francisco Chavira una toma especial para Josué Escamilla porque el candidato aún y con la resistencia civil el aspirante a a candidato a gobernador independiente aún y con la resistencia civil que ha dormido aquí que dos horas que se turnan y todo impecablemente vestido porque por respeto a la ciudad tenemos que me fui a echar un baño me fui a echar un baño si mire decía mi abuela no tiene nada que ver lo humilde con lo cochino entonces así le digo al pueblo de Tamaulipas no hay pretextos aquí hay que andar siempre bien vestido si la presentación es parte importante de la imagen de cualquier mujer y cualquier hombre efectivamente por favor miren nomás los zapatos boleaditos boleaditos aquí está gracias que amable muchas gracias para Guara Guara La Cuchara Claudia Zapata José Escamilla y Mauricio Zapata Gracias